Hola amigos que siguen el imbécil canal mediocre de los futbol Estamos aquí en este partidazo en los zorros, los zorros que vienen de perder ¿Vienen de perder? ¿Sí? Sí, vienen de perder contra el... El... este... el Pachuca Y por lo mientras, Juacho ya regresó, son las 7.59, hasta ahorita los estoy grabando El sábado, por fin, tanto Juacho manchado No manches, pues sí Pero bueno, el Monterrey, que es campeón de la CONCACAF Y que en la liga le ganó a... no, empató contra el Monterrey Contra el Nicaxa 2-2 Y es campeón de la CONCACAF Pero bueno, ¿qué se le va a poder hacer? Sí, no manches, sí Es que a fuerzas, el Monterrey por fin ganó una final en su casa Sí, qué, entonces, Kiforabayan, Andrate, ese se me olvidó de cambiarlo Mesa, Funes Mori, Dortland, Pabón Da todos al top players Andrate, Andrate se me olvidó cambiarlo porque estaba expulsado Pero luego, pero bueno, me vale 1, 2, 3, comienza el partido Y ahora ya la tiene Nico Pareja Que ahora ya lo pusieron de titular después de los errores de... Después de la expulsión del Defensa de la Clás en el otro partido Vamos a ver a Bigón, el remate Ay, por cierto que Bigón ya lo van a cambiar, eh Ya van a cambiar al Capitán Bigón Vamos a ver a Pizarro, no Pero bien, la defensa que la recupera el balón Vamos a ver al Capitán Bigón Vamos a ver a Barceló, vamos a ver ¡Barcelona pega! ¡El remate de... ¡El remate de Barceló y las manos de... ¡El trapito barbero! Pero vamos a ver Vamos a ver el Funes Mori ¡Golazo! ¡Gol del Buterrey! ¡Qué golazo se acaba de aventar Funes Mori! ¡Si no me eches como la contraliza! ¡Burlan defensa Omar González! ¡Se burlan Omar González! ¡Me echó una burladita! Vamos a ver, vamos a ver la repetición ¿Cómo se lo burlan, no? No, no, se me ha burlado cualquiera Vamos a ver aquí desde cerca este golazo Que no sirve para nada Sí, la verdad es que ese golazo no sirve para nada Vamos a ver Pablo Bigón Vamos a ver a... ¡Barceló, Barceló, Barceló! ¡El remate! ¡El remate fallado de Barceló Facundo, Barceló! Vamos a ver a Bigón ¡Vigón, Vigón! ¡Barceló, Barceló, Gol! ¡Gol de los Zoros! ¡El Atlas! ¿Qué está teniendo? ¿Qué está ganando? ¡Que es invencible en casa! Sí, no, guacho Seguramente, había perdido contra el Castan otra vez Pero... ¿Es uno de los mejores locales? Sí Por eso sí es uno de los mejores locales Bueno, no sé si es uno de los mejores locales Oh, está cochinado No me voy a dejar de molestar eso de eliminar datos Lo que sí es que me vale... ¡Cac! Vamos a ver la barrita de Barceló Que ya se va a recibir La primera amarilla del partido Probablemente se la van a pasar a Funes Mori Sí, a Funes Mori se la iban a pasar Pero aquí viene Maxi Mesa Bien, la defensa que la recupera Vamos a ver, no va a pasar nada Se acaba la primera parte de este impression y ancho partido Como bien Saga Sí, no manches Están teniendo un buen partido Y no sé qué más pasa ¿Estás bien, guacho? Es que se me comportó a veces en mi familia Bueno, en tu familia Pero aquí no Ha comenzado el segundo tiempo Aquí no Esta es mi casa y me respetas Vamos a ver a Torna ¡Torna, pavón! ¡Torna, pavón! ¡Gol! ¡Gol de Monterrey! ¡Gol de Rayados! ¡Gol de Rayados que vino con todo para golear a la clase! ¡Pero no sé si lo va a golear! ¡Gol de Monterrey! ¡No sé si lo va a golear! ¡Pero no me importa! Bueno, tú te calles mejor Porque este es mi partido Y ya te dije que no hagas esos sonidos ¡Paygón! ¡Paygón falló! ¡Una de peligro! ¡Se salva a Rayados! ¡Los Rayados de Monterrey Que es el campeón de la CONCACA Pero vamos a ver a Dorlan Pabón ¡Pabón! ¡Qué parado! ¡Roselfo Pizarro! ¡Paro y córner! ¡Se barrió! ¡Se barrió! Bueno, no sé si se barrió Vamos a ver al centro de Dorlan ¡Pabón! ¡Gol! ¡Gol de Monterrey! ¡Rogelio Funes Mori! ¡Rogelio Funes Mori! ¡Metió su doble! ¡Rogelio Funes Mori! ¡Después de! ¡Una mala chilena de Maximeza! ¡Ya sé! ¡Distrajo! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡No sé! ¡Es que dijo a Maximeza! ¡Voy a tolar! ¡El loco! ¡El loco! ¡El Fonema hizo la jugada bien chera! ¡Sí, no manches! Hubieran puesto al otro portero El otro portero está bien... Es bien chido ¡Sí, no manches! Vamos a ver a Barceló Barceló que ha tenido una mala campaña Después de las derrotas seguidas ¡Vamos a ver a Funes Mori! ¡Funes Mori! ¡Gol! ¡Gol de Monterrey! ¡Gol de Funes Mori! ¡El jatrito de Funes Mori! ¡Abuelcitas! ¡Ay, mira! ¡Me llegó una notificación de OneFootball! ¡Sí, no manches! ¡En serio! ¡Ahora sí te llegó una notificación! Pedro, y tú mejor si quieres ya lárgate a tu casa Ya que a ti ni siquiera te pago nada Después del favor que me hiciste del Soriana ¡Ah, tú me hiciste que trabajaré en el Soriana para traer! ¡Ah, te he dicho que viene a Funes Mori! ¡Gol! ¡Gol de La Clas! ¡Vacuno, Barceló! ¡Parece que es el mejor del partido de La Clas! ¡Pero Funes Mori, hasta ahorita es el mejor partido! ¡Es el mejor del partido! ¡Sí, no manches! ¡Pero tú me obligaste a tomar trabajo si no me pagabas! Sí, pero aún así ni siquiera te voy a pagar todavía Estás bien menso Además, el dinero es bien grande Tú estás bien enano ¡Sí, no manches! ¿Por qué me insultas, eh? ¿Por qué me insultas? ¡Uh! ¡Todo se barriaron! ¡Todo se barriaron! Pero vamos a ver La recuperación de La Clas Vamos a ver el contragolpe Que no funciona para nada Vamos a ver a Barceló ¡Geofferson Duque! ¡Gol! ¡Gol de La Clas! ¡Gol de La Clas! ¡Geofferson Duque! ¡El La Clas tiene vida todavía! ¡Después del Sen! ¡Después de la burlada que hizo! ¡Qué golazos! Acaba de meter ¡Sí, no manches! ¡Es que no manches! ¡Es que no manches! ¡Esos jugadores! ¡Geofferson Duque de verdad! ¡Están bien locas! ¡No manches! ¡Guacho! ¡Ya, ya, guacho! ¡Eh! ¡Mejor si quieres ya vete! ¡No, no me quiero ir! ¡Es que después de tanto tiempo! ¡Es que! ¡Es que después de tanto tiempo! ¡No va a estar contigo! ¡Grabando! ¡Ah, pues sí! ¡Eso tiene razón! ¡Vamos a ver Jefferson Duque! ¡Jefferson Duque! ¡Que está bien meco! ¡Que está bien meco! ¡Que está bien meco! ¡Y ya se va a acabar el partido! ¡Sí! ¡Monterrey! ¡Gana 4-3! ¡Partidazo impresionante! ¡Cómo tiene el saguito! ¡Un saludo por el sague! ¡Pero bueno! ¡Esperamos de que les ha agradado este video! ¡Ya saben! ¡Suscríbanse! ¡Activen las notificaciones! ¡La campanita! ¡Comentenme algo! ¡Suscríbanse! ¡Denle like! ¡Desuscríbanse! ¡Ya saben que esto es totalmente gratis! ¡Yo me despido! ¡Y! ¡Adiós!